Y las manos arriba, machín Esa mano de la aire, gente Una manita de la aire De arriba a abajo Haciendo esta bola, mi machín Yo, yo Policía, juega el pie De aza y fresquín Con toda la banda soy el MC Talento me sobra, le damos, rompemos, nos vamos Con fuego te damos el fin Somos los locos pesados de Juárez Conocidos por adonarle por todos lugares Cazamos en ruta las barris y pares Versos que salieron y todos nos valen Me dicen secret de barrio Lo que no saben que el mismo barrio a mi me creen Por la alza de respeto y familia Con tejos que siempre te piqué cargué Como las pequeñas obras en este mundo Sin rumbo solo me porqué El camino de la buena vida me llama para artistas No puedo conocer No venga a decir excusas Para tenerme problemas no contaban con mi astucia Sigo en lo mío, las críticas se quedan sucias Yo las limpio con verdades Muchas pruebas tengo furia No venga a decir excusas Para tenerme problemas no contaban con mi astucia Sigo en lo mío, las críticas se quedan sucias Sigo en lo mío, las críticas se quedan sucias Yo las limpio con verdades Muchas pruebas tengo furia La nueva era, esto es risaca Es el world de encargando el acá Acá no busco problemas sin placas Que en corto te tumbo y te lleva la placa Me quieren dar susto si no votan Tengo más copas que tu calceta Cuando rapeo hay creatividad La vida que yo llevo no tiene Pero de encargando el acá